la eliminan y no puede competir eliminada porque se lesionó y no pudo participar en el circuito cuál es la mujer que no pudo participar y tuvo que irse si quieres descubrirlo quédate en este vídeo el capítulo que veremos este domingo 15 de octubre es muy interesante porque va a ser una sentencia como nunca antes vista ya está confirmado que la persona que se va no va a poder defender su estadía esto es dicho por fedrick a no ser que pues diga que aún así se quiere este aventar esto este reto este desafío lo quiere hacer pero no lo creo porque seguramente el médico le recomendó que no lo hiciera bien ahora vamos a analizar cuál es la participante que le sucedería esto actualmente hay dos sentenciadas es chayla y azul grantón o sea una roja y un azul sabemos qué por lo menos una de ellas sería la que no participaría y por este motivo se tendría que marchar habrá una tercera sentencia esta es muy difícil de predecir cuál sea la sentencia pues lo estará eligiendo su capitán cuál será pues el participante que tendrá que participar en esta sentencia es dicho por el mismo fabric que la persona que va a ser eliminada porque está lesionada y no puede participar no va a poder ser sustituido por nadie para que lo defienda en ese en ese duelo recordemos que antes estoy hablando de hace muchas temporadas si un participante estaba lastimado una de sus compañeras tenía que pasar a competir eso pasó muchas veces pero modificaron esa regla y ya no es posible justo en justo pues ya lo hicieron y bien si a mí me lo preguntan quién será todo parece indicar que será a su gran ton que se estará lastimando durante la carrera la otra es que no una gonzález la manden a participar esto sería si los rojos pierden el más arro de rodríguez podría mandar a nona y irse pues de manera instantánea porque no puede competir aún pues quedan muchas dudas qué es lo que estará pasando mucho descontrol muchas preguntas de lo que está sucediendo y bien qué opinan de esto será nona gonzález o será a su gran ton yo sigo pensando que es a su gran ton pero todo puede suceder en este gran reality y viendo ahora quiero analizar con ustedes un poco de lo que ha sucedido en estos días para saber quién tiene más posibilidades de ganar la sentencia un equipo de los rojos muy poderosos que pues ganó casi toda la semana perdió cosas importantes como la fortaleza pero aún así todo lo demás lo hicieron bastante bien es por eso que se espera que ganen el día domingo y sentencien a otra mujer azul que podría ser claudia o raquel verquer todo eso depende de kenny pues él al ser capitán estará eligiendo una lo demás a rodríguez aún me pregunto si realmente mandaría nona pues ellos son amigos tanto en el fútbol como en el exatlón temporada 4 además también estuvieron en la temporada 7 juntos en en el primero bolestar es por eso que me pregunto yo si el masa rodríguez estaría enviando a nona pese a que éste si está lastimada pero si ha participado también pero está muy dañada recordemos que tiene este un una lesión que en el hombro y luego otra en la pierna pero aún así está participando pero quién sabe todo puede pasar en el exatlón eeuu y bien de momento ha sido todo de mi parte por tu atención muchas gracias nos vemos hasta la próxima la eliminan y no puede competir eliminada porque se lesionó y no pudo participar en el circuito cuál es la mujer que no pudo participar y tuvo que irse si quieres descubrirlo quédate en este vídeo el capítulo que veremos este domingo 15 de octubre es muy interesante porque va a ser una sentencia como nunca antes vista ya está confirmado que la persona que se va no va a poder defender su estadía esto es dicho por fédric a no ser que pues diga que aún así se quiere este aventar esto este reto este desafío lo quiere hacer pero no lo creo porque seguramente y el médico le recomendó que no lo hiciera bien ahora vamos a analizar cuál es la participante que le sucedería esto actualmente hay dos sentenciadas es chayla y azul gran ton o sea una roja y un azul sabemos que por lo menos una de ellas sería la que no participaría y por este motivo se tendría que marchar habrá una tercera sentencia esta es muy difícil de predecir cuál sea la sentencia pues lo estará eligiendo su capitán cuál será pues el participante que tendrá que participar en esta sentencia tendrá que participar en esta sentencia es dicho por el mismo fédric que la persona que va a ser eliminada porque está lesionada y no puede participar no va a poder ser sustituido por nadie para que lo defienda en ese en ese duelo recordemos que antes estoy hablando de hace muchas temporadas si un participante estaba lastimado una de sus compañeras tenía que pasar a competir eso pasó muchas veces pero modificaron esa regla y ya no es posible justo en justo pues ya lo hicieron y bien si a mí me lo preguntan quién será todo parece indicar que será a su gran ton que se estará lastimando durante la carrera la otra es que no una gonzález la manden a participar esto sería si los rojos pierden el masero de rodríguez podría mandar a nona y irse pues de manera instantánea porque no puede competir aún pues quedan muchas dudas qué es lo que estará pasando mucho descontrol muchas preguntas de lo que está sucediendo y bien qué opinan de esto será nona gonzález o será a su gran ton yo sigo pensando que es a su gran ton pero todo puede suceder en este gran reality y viendo ahora quiero analizar con ustedes un poco de lo que ha sucedido en estos días para saber quién tiene más posibilidades de ganar la sentencia un equipo de los rojos muy poderosos que pues ganó casi toda la semana perdió cosas importantes como la fortaleza pero aún así todo lo demás lo hicieron bastante bien es por eso que se espera que ganen el día domingo y sentencien a otra mujer azul que podría ser Claudia o Raquel Berker todo eso depende de Kenny pues él al ser capitán estará eligiendo una lo demás a Rodríguez aún me pregunto si realmente mandaría a nona pues ellos son amigos tanto en el fútbol como en el exatlón temporada 4 además también estuvieron en la temporada 7 juntos en el primero All Star es por eso que me pregunto yo si el masa Rodríguez estaría enviando a nona pese a que este si está lastimada pero si ha participado también pero está muy dañada recordemos que tiene este un una lesión que en el hombro y luego otra en la pierna pero aún así está participando pero quién sabe todo puede pasar en el exatlón Estados Unidos y bien de momento ha sido todo de mi parte por tu atención muchas gracias nos vemos hasta la próxima hasta la próxima ¡Gracias!